Te voy a contar una historia, una historia de amistad, opa, te voy a traer una historia de amistad. No, dame amistad, pero... Una historia que cierra grietas, ¿qué une a la gente? El fútbol. Aparte del fútbol. El amor. A las hinchadas, a las hinchadas de fútbol, ¿qué las une? El alcohol. El odio a la policía. El odio a la policía, el amor. A ver, yo te cuento, si vos no vas mucho a la cancha, vos sabés que te cruzas con una persona del rival de enfrente, que te toca ahí en el partido y bueno, te agredís, ¿no? Mínimo. Una chicana. Una chicana. Una piedra. Una piedra. Un mapuche. Un golpecito, exactamente. Un tiro por la espalda. Tomá. Tirarlo al agua y que sea obvio. Claro, tal vez. Lo que sea. Típico. Bueno, te llevo a 1975. Arrastrame. 75. Los 70. La mejor época. Ponete nostálgico. La mejor época. Qué lindo, blá. Protagonistas, Morón y Tigre. Morón y Tigre. Mariano, ¿sabes esta historia? No, tenés el micrófono. No, no, no la conozco, Cufaro. Me estás sorprendiendo en vivo. Muy bien. Bueno, la relación entre hinchadas... Che, Fede, ¿ya fumaste todo, boludo? No quedó nada. ¿Está bien? La relación entre las hinchadas de Tigre y Morón estuvo marcada por las luchas cuerpo a cuerpo, peleas con piedras. Qué lindo, asados. Palazos, como toda historia de amor. Pero como toda historia de amor, hubo un día que... Un lazo. Un día que fue un antes y un después. Qué lindo. Bueno, contame. Ya te digo, 1975. Sí. Y se enfrentan dos equipos en cancha de Morón. Tigre y Morón. Y el gallito. En la vieja cancha de Morón. En la vieja cancha de Morón. Torneo de primera B. Qué lindo. Incidentes, ¿no? Previa. Esto hasta ahora nada diferencia a lo que pasa en un partido de hoy, ¿no? ¿Cómo haces la previa, vos? Incidentes. Incidentes. Exactamente. Tigre con la policía. Bueno, arranca el partido, jugada, va, viene, va, va, cero a cero, termina el primer tiempo. Lo de siempre, ¿no? Va, viene. Va, viene, tiro de ahí, cerca, paso cerca, el cuatro que no corre. Lo de siempre. Un bajón. Cero a cero, aburrido, aburrido. Tigre y Morón, domingo, 1975. 75. No había Instagram. No había nada. Nadie sacándose selfies para subir a ningún lado. ¿Había camarógrafos enfocando la tribuna para que lo vean en... Probablemente no. Probablemente no. Pero bueno, van saliendo los jugadores y entre tiempo. Bien. Entre tiempo y entra en escena un oficial. No. Oficial de policía. Jules. Ebrio. ¿Sí? Tenemos este detalle. Estaba ebrio. Para variar, digamos. Para variar. Entonces, va, a ver, ¿quién no le gusta caer escabio al laburo? Vamos. Morón tigre escabio, ¿no? Porque no hay otra manera de verlo. Aparte, imaginate al gati que le toca el operativo y dice, no, Morón tigre, no, no, no. Caigo repo esto, olvídate. Bueno, pasa una pelota cerca. Uh. Le apunta. Saca el arma y le apunta. No, ¿cómo? Le apunta a la pelota. Le apunta a la pelota. Épocas de la triple A. Se asustó, ¿no? Claro, tenés el gatillo fácil más que nunca. Épocas de plomo. Bueno, imaginate que la gente, nada, no podía creer. No podía creer que este muchacho le apunte a la pelota. Claro, indignado. La pelota no se mancha. Se empiezan a reír de él. O sea, imaginate. Policía ebrio apuntando a la pelota, te estallás. Sí, sí. Te estallás. Hasta que te apunta a vos. Volando. Bueno, lo dijiste vos. Tremendo. Claro. Sí, tengo el... El uniformado dijo, no. ¿Qué? ¿Qué? Se están burlando de mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y empezó a tirar tiros a la tribuna. ¿Qué es lo que haríamos todos con un arma, no? Ebrios. Borrachos, además. Qué bien. Nada. Uno de los tiros... Atentos. Porque esto es serio. La canción isman. Ah, ok. Uno de los tiros... Pegan al pecho del negro Zamora. No, el negro. No, el negro no. No, pero el negro no. Murió intern... No, no murió. Fue internado. Lo maté, lo maté. Fue internado inmediatamente. Claro. Sí, no murió, no murió. En una clínica de rehabilitación. Luego se recuperó. Luego se recuperó. Pero bueno, la paró de pecho, ¿no? Sí, claro. Como el doctor. Unos pares. Imaginate cómo se puso a la barca de tigre. Le pegaron un tiro a uno, ¿no? No, pero al negro Zamora, no cualquiera. Claro. Se bajaron y empezaron a pelearse con la policía. Pero furioso. Peleá. Como si hiciera falta una excusa, ¿no? Como si hiciera falta... Exactamente. Como si estuvieran en el congreso. Del otro lado, la hinchada de morón vio lo que estaba pasando y dijo, no, no, pará, pará, pará. Porque mi rivalidad tiene un límite. Claro, exactamente. Y empezó a cantar, y pegue, tigre, pegue. Muy bien. No nos vamos a quedar en esto en el molde, dijo la hinchada de morón. Y pegue, y pegue, tigre, pegue. Bien, muy bien. Muy bien, morón. Desde la otra punta, ¿no? Imaginate que desde la otra punta de la cancha. Claro. Bueno, el partido fue suspendido. El policía borracho fue detenido por sus compañeros y trasladado a la comisaría más cercana. ¿Para qué me trae? ¿Para qué me invitas si ya saben cómo me pongo? ¿Por qué se lo llevaron? Porque las hinchadas entraron al sector de vestuarios buscándolo para hacer justicia por mano propia. Las hinchadas. Las hinchadas. Morón y tigre, como si fuese poco. Bueno, dieron vuelta toda la cancha y no lo encuentran. ¿Dónde está el rati? ¿Dónde está el rati? ¿Dónde está? Está en la comisaría. Se enteran. Vamos. Se subieron a los camiones. Se subieron a los camiones donde habían llegado la barra de tigre. Se unieron todas las de tigre y la barra de morón. Todos juntos. Y se fueron a la seccional. Bien. Llegaron ahí e intentaron tomar la dependencia. ¿Entendés? Buscando al rati. Me imagino el policía de turno, ¿no? El guardia de turno comiéndose una fubaceta. Tal cual, ¿no? Y de repente caen a buscar al rati. Pisa con mate, ¿no? El rati de domingo, pisa con mate. Y no, se le metieron ahí. ¿Me entendés? Represión, tiros, imagínate. Lógicamente. Igual como en viejos tiempos, ¿no? Ya no se toman tantas comisarías. Aparte, la molestia, ¿no? De ir hasta la cancha, hasta la comisaría. Y bueno, pero es el ansia de venganza. Y bueno, desde ese momento la amistad de tigre y de morón no paró de crecer. Qué lindo. Te quería contar esa historia de tigre y morón. ¿Qué es lo que une? La amistad en el fútbol, ¿no, Cufaró? Exactamente. Gracias por ver el video.